El Inca Dicen que le enseñó el Inca que él mismo se había tornado otorongo. La historia del descubrimiento más sorprendente e importante de los últimos tiempos en los Andes. Las sombras de la montaña Pitusiray que funcionan como un reloj agrícola que anuncia los rituales del agua. Una investigación que descifra la clave en uno de los dibujos del controvertido cronista Huamán Poma de Ayala. Las sombras de la montaña Pitusiray que funcionan como un reloj agrícola que anuncia los rituales del agua.